Y tú y la demás princesas se quedaron ansiosas, como te explico, de sexo. Por Dios. Pero un buen día llegaron los hombres a caballo con largas barbas y armaduras resplandecientes. Y tú y la demás princesa se entregaron las llaves del imperio a cambio de un buen revolcón. ¡Qué horrible! ¡Pero te has arrepentido, Shirley! ¡Te has arrepentido! ¡Te has arrepentido! ¡Tu hambre carmático! Para ponerte en buenos términos con tus vidas pasadas, te recomiendo el tratamiento urano. Un libro y un cassette por tan solo 39 dólares con 99 centavos. Muchas gracias, maestro. ¿Y en cuanto a ti, jovencito? Puedo ver que en una de tus vidas pasadas fuiste un famoso pirata. En el concilio de la luz en la galaxia le sirvió. Pero fuiste tú, fuiste tú culpable de la muerte de miles de miles de miles de miles de miles de huesos. ¡Un gran momento! ¿Por qué todo el mundo en su vida pasada tiene que haber sido un pirata, un emperador o princesa? Es que no hay nadie. ¿Acaso que haya sido, no sé, un... ¿Estafador? ¿O casichó? Qué prosaico Son unos charlatanes Lo único que quieren Es sacar de plata a los turistas ingenuos como tú, Shirley Los extraterrestres no existen Sí, existen, Jorge Yo lo sé ¿Ah, sí? ¿Y cómo lo sabes? Los he visto Hace mucho tiempo La noche que mi padre nos abandonó A mi mamá y a mí Estaba en la casa de campo de mi abuelo Sola Y lloré toda la noche Cuando amanecía Mira el cielo Y vi una luz A María muy brillante Entonces supe que era una señal Que ellos habían venido a decirme Que en otro lugar del universo Habían hombres que no eran tan malos Como mi padre y los otros hombres terrícolas Shirley Mira, quizás lo que viste fue una ilusión óptica Tú eras muy pequeña Habías llegado toda la noche No habías dormido Porque hasta lo que hayas visto Hoy ha sido un meteorito O una estrella fugaz Shirley, los extraterrestres no existen En cambio los humanos Sí Y somos mucho más interesantes Porque no puede haber No puede tocar Hasta nos puede sentir Los hombres terrícolas no me interesan, Jorge Ustedes se han portado muy mal conmigo ¿Nosotros? Hey Shirley, no puede generalizar Pero no todos los hombres somos iguales Escuche, escuche Acabo de ver un ovni La luz era mar, barera, re, brillante Pero no podíamos ver nada al principio Después nos dimos cuenta que era un ovni Mira, se paró aquí encima de los otros Por unos segundos Y después Ya ves que sí existen Ellos también los han visto Sí, claro que estoy pasando el metido Disculpa, disculpa ¿Dónde es que vio al ovni? En los caminos de Inca Y en casi lleno de Chupincho Así es donde lo podré ver siempre ¿Cierto? ¿Conoces los caminos de Inca? ¿Le parecía darle, ah? Los caminos de Inca, yo Prágicamente nací ahí Chile Mira Tocas más huevos, ¿eh? ¿Para comerlo como en Estados Unidos? ¡Qué asco! Eso es comida basura Nunca la comas Después te va a doler la variga Bueno, pero igual podemos hacer una fogata para calentarlos en el fuego ¿Qué te parece? Jorge Está prohibido para hacer fogatas en el camino de Inca ¿En qué planeta tú vives? Shirley ¿Nunca has imaginado cómo sería tu vida en el futuro? Sí Muchas gracias Yo también A mí me encantaría vivir en un suburbio de clase media Allá en los Estados Unidos Tener una esposa muy linda Y muy americana, así como tú Que siempre está en la cocina Preparándome un pie de manzana Tener a mis hijos subiendo en el jardín Mi station wow en el garage Y yo, sentado en el living, viendo mi partido de soccer Every Sunday ¡Qué horrible! Eso es como la peor de mis pesadillas ¿Por qué? ¿Tendrías un esposo y unos hijos que te adorarían? Yo no quiero ni un esposo ni unos hijos terrícolas El hombre de mi vida no está aquí Es un hombre de otra galaxia Yo sé que está allá arriba Y muy pronto me vendrá a buscar Buenas noches, Jorge Buenas noches Ringa loca Buenas noches No sé No sé Lo siento Perdido ¿Dónde dijiste que prácticamente naciste aquí? Bueno, exactamente Lo que pasa es que me pareció una buena idea acompañarte Porque quisiste ser una buena excusa para Para pasar un tiempo juntos y conocerme mejor Tú sabes, you know Pero, ¿por qué me mentiste? ¿Por qué tú eres igual a todos los hombres terrícolas? Ok, ok, te mentí, sí Pero ya hacía un par de días No sé más que hablarme de marcianos De plebeñas Y no sé de qué otras cosas más, Shirley Yo lo único que quería Era que pasemos un tiempo juntos Y que conozcas un hombre de verdad Olvídate de eso, Jorge Ni tú Ni ningún hombre terrícola Podrían competir jamás Con el prevén de mis sueños Y ahora vamos a seguir Porque tenemos que encontrar el camino Virgencita del pepe, tu socorro Perdóname Yo sé que fue mi culpa Fue mi culpa Fue mi culpa Pero yo no quise hacer Todo el peor No, 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 no Ya lo encontré, por qué Explícale dónde estás A la veta Espérate, estoy perdido Toda la cabeza son Hay plantas Tomaron el desvío equivocado Quince kilómetros atrás Deben seguir dos kilómetros más Hasta la cascada de la Bucles Y tomar la bifurcación de la derecha Si siguen a paso sostenido Llegan a Machu Picchu Mañana por la mañana No, 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 no No, no ¡Sí! Sí 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 Esto fue hecho antes de que llegaran los españoles Como un spa para el Inca No seas tonto, Jorge Esto jamás pudo haber sido un spa para el Inca ¿Ah, sí? ¿Y cómo sabes, eh? Porque esto fue hecho por los polonios Mira Toda su sabiduría y espiritualidad están aquí Chile Esto Fue hecho por los Incas Para su gran jefe Inca ¿Eh? Todo sentado como un spa para que se divierta ¡Gracias! 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 ¡Gracias!